B-Leader B-Hurry número 1 Si tienes la idea de un negocio o algún proyecto, lo primero que debes de hacer es escribirlo. Sí, agarra lápiz y papel y ponte a escribirla. Esto para que empiece a ser una idea tangible y empiece a ser realidad. Nos estamos viendo en estas cápsulas rápidas de B-Leader. Si te gustaron, comparte y suscríbete. Nos vemos.